Miren, tras permanecer cerrada durante un tiempo, vuelve a la actividad la Casa del Migrante en San Luis Potosí, ahora con protocolos de higiene para aminorar las posibilidades de contagio de coronavirus. Renovada y con protocolos específicos aprobados por especialistas de salud, ante la pandemia del coronavirus, la Casa del Migrante de San Luis Potosí reabrió sus puertas a los migrantes que cruzan el país y que provienen en su mayoría de Centroamérica. La Casa es un referente a nivel nacional, no solo por sus instalaciones que se hicieron, es profeso para atender migrantes. El día de hoy, la Casa del Migrante inaugura, y por eso el señor arzobispo nos va a bendecir, una readecuación que se hizo de la Casa de manera estructural, en donde se modificaron tanto los dormitorios como los accesos, para poder atender a los migrantes en esta contingencia que tendemos de la pandemia. Es la primera casa a nivel nacional que está realizando esta acción. Además de un lugar digno para descansar, esta Casa del Migrante ofrece alimentación y vestimenta a decenas de migrantes vulnerables justo a la mitad de su camino rumbo a la Unión Americana. Al día de hoy estamos recibiendo diariamente alrededor de 100 migrantes, de 100 a 200 migrantes diarios. La Casa va a tener capacidad para albergar a más de 100 migrantes en este momento de contingencia, que es muy importante remarcarlo. Los migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Venezuela, Cuba y Honduras huyen de la pobreza agravada por la pandemia, pero también de la inseguridad que atenta contra su vida. Hay mucha extorsión conforme de las maras y entonces ya no se puede vivir. Uno no puede, si trabaja y quieren quitarle como es un poco de lo que uno gana, entonces ya no es justa para sobrevivir uno. No, como dicen, vivir dignamente y no sobrevivir. Falta de economía, el miedo de caer con los... El miedo de que me recluten las maras o pandillas. Con puertas cerradas desde que inició la contingencia por el coronavirus, la Casa del Migrante no ha dejado de brindar auxilio en casos de extrema urgencia. Estas personas ahora retribuyen con su trabajo a favor de otros migrantes en agradecimiento. Cinco meses. Actualmente tuve un accidente aquí, en el tren que me ocurrió aquí, cerca de aquí. Y aquí mismo me auxiliaron y me atendieron, me han dado buena atención. En la Casa del Migrante y realmente estoy muy agradecido. No tengo palabras como agradecerle todo lo que han hecho hoy por nosotros, como dicen, por nosotros, por todos los migrantes. Es un, como dicen, es algo que no hay palabras para explicarle todo lo que se hace aquí. Las autoridades de este albergue pidieron al gobierno incremente el patrullaje en las inmediaciones, donde grupos delictivos acechan constantemente a los migrantes. Para Imagen, Omar Hernández.